¿Qué es la historia de Cuba? Para mí es un grandísimo placer darles la bienvenida a todos ustedes y también presentarles a Antonio José Ponte, una de las figuras y las voces más importantes y, a mi juicio, más originales que escribe hoy sobre Cuba. Habiendo empezado su carrera como ingeniero hidróico, que no es muy común para un crítico literario, se transformó en poeta, narrador y ensayista. Ha publicado más de una docena de títulos. Por ejemplo, tiene libros de cuentos como In the Cold of the Malecón and Other Stories, publicado en San Francisco en el año 2000. Cuentos de todas partes del imperio, publicado en Francia en el año 2000 también. Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, publicado en México en el 2005. Entre sus ensayos se destacan Las Comidas Profundas, 1997, Un seguidor de montaña, Mira a la Habana, 2001, El libro perdido de los originistas, publicado en México en el 2002. También ha publicado varias colecciones de poesía, entre ellos Asiento en las ruinas, publicado primero en la Habana y después en Sevilla en el 2005. Tiene una novela, Contrabando de sombras, publicado en el 2002. Y su libro, La fiesta vigilada, publicada en Madrid en el 2007, en Barcelona en el 2007. Me parece que muchos aquí lo han leído. Un libro híbrido, una mezcla de fragmentos de novelas, ensayos, memorias, críticas e historias. Es actualmente codirector de la revista Encuentro de la Cultura Cubana, radicada en Madrid, ciudad donde vive desde el año 2007. Yo pudiera decir muchísimo más sobre la obra y la figura de Ponte como intelectual, escritor cubano, pero prefiero darle la palabra a él y sentir lo que siempre siento cuando leo y escucho su trabajo. O sea que, que estoy bien conmigo. Gracias a Adam, gracias también a Ana de Pico, que no está acá, pero sabemos por la buena nueva de su nacimiento de su niña. Y gracias a ustedes por haber venido. Esta es la hora en España de la siesta y de la comida. Es muy labroso que estén ustedes aquí. Yo había pensado, voy a hablar de las relaciones entre arte y política en Cuba en los últimos años. Y voy a comenzar diciendo mis límites de la charla. Solo voy a hablar, principalmente voy a hablar de lo que sucede dentro de Cuba. Voy al exilio a apuntar poco en lo que hablen, la literatura publicana en el exilio. Y voy a centrarme sobre todo en los escritores, en la literatura. Aunque haré alguna referencia a otras artes y a otros artistas. Para explicar cómo han sido los últimos años, o cómo están siendo estos últimos años, sobre todo las dos últimas décadas, la relación entre política y cultura, creo que lo mejor será que yo haga un esquema muy rápido. y en ese punto, marcando unos ciertos hitos que comienzan en el año 59. Y haciendo resaltar en cada uno de esos hitos, ciertos rasgos que luego me van a servir para comenzar al final todo lo que es el centro de esta charla, que son los últimos años, la relación entre política y escritores, pero también artistas. Empieza el primer hito, claro, es el triunfo de la revolución, en 1959. Para el pensamiento político y para el pensamiento artístico es importante, yo creo, y no se ha subrayado lo suficiente, me parece, la administración del tiempo, lo que sucede con una revolución cuando triunfan los manejos de la relación entre autoridades políticas y tiempo y cronología y tiempo y cronología y lo que sucede como el tiempo en que viven los artistas también. Esto que va a ser una pieza fundamental después en la relación entre artistas y políticos, o entre artistas y autoridades, se hace problema de inmediato. Yo creo que desde el triunfo de la revolución, desde el primer momento del triunfo revolucionario, cobró una importancia como minuto que no tiene otro tiempo. Es decir, el cambio del régimen, el final del antiguo régimen y el comienzo, el inicio del periodo revolucionario es marcado muchas veces por gestos muy visibles. Walter Benjamin, por ejemplo, hacía notar que durante la comuna de París muchos de los comuneros disparaban a los relojes de fachada y que el intento era como detener el tiempo, ¿no? Un intento fáustico, como saben ustedes, el intento de dominar la fuga del tiempo y el intento de conmemorar un instante, que es un instante precioso, un instante al cual siempre, luego, todos los factos de la revolución, todo el calendario revolucionario va a volver siempre sobre ese tiempo. En el caso cubano, como el caso de tanta revolución, de inmediato empezó a correr, empezó a ponerse en circulación una nueva cronología. Y los años empezaron a tener sobrenombres. Es decir, se fechaban en los exámenes y se fechaban en los documentos oficiales y en el periódico oficial. En los periódicos oficiales se fechaba año de él y entonces el año tenía un nombre. De la misma manera que en la revolución francesa o en otras revoluciones han tenido, ha sido un modo conmemorativo. Ese sentido del tiempo, sentido de volver siempre a revisitar ese momento, va a ser muy importante para los escritores, va a ser muy importante para los artistas, porque cuando surja un arte conmemorativo, también se va a volver mucho a los cedos de ese momento, se va a volver mucho al momento revolucionario, a los muertos de ese instante. Hay un poema, por ejemplo, de Roberto Fernández Retamar, que está escrito el 1 de enero de 1959, el día del triunfo revolucionario de la revolución liderada por Fidel Castro. Y ese poema habla sobre la culpa, sobre quiénes murieron en nombre de él y por quién él está sobreviviendo a todo. Es decir, es, yo creo que un punto de culpa, no sólo para los escritores, sino también para los revolucionarios. Es el punto en el que la revolución tiene mayor sentido, es el punto en el que la revolución como fenómeno cobra mayor sentido, y es el punto al cual, y la palabra revolución, saben ustedes que tiene la connotación astronómica, es el punto al cual la revolución siempre va a volver, el punto que siempre va a revisitar. La órbita revolucionaria va a volver siempre a ese punto para tratar de ser siempre revolución, para tratar de ser siempre dinamismo. Entonces, siempre se vuelve al momento en que fue más dinámica la revolución, al momento inicial, al momento de eso, una revisitación del origen siempre. Esto es algo que no sólo va a hacerse en el pensamiento político, sino que los políticos lo van a usar como una cuestión imaginaria también. Es decir, aquí es donde lo fantástico, la fantasía empieza a obrar dentro de la política. Yo creo que la política cubana ha sido una política bastante literaturizada, si nos fijamos en ella por detalles. No es que los dirigentes cubanos sean grandes lectores, ni que sean grandes, pero tienen que recurrir, como todos los revolucionarios, al imaginario. Tienen que recurrir al imaginario. ¿Por qué tienen que recurrir al imaginario? Porque inmediatamente una revolución crea un régimen, y porque ese régimen que va a ser un régimen estático, un régimen que casi siempre termina en despotismo, un régimen que termina en tiranía, de una figura bastante inamovible, esas figuras inamovibles y ese estatismo tienen que despertar de todos modos la ilusión de que hay una dinámica. Es decir, la revolución ya está estatuida completamente, está estratificada, está institucionalizada, pero tiene que siempre despertar la ilusión de que está comenzando siempre, de que no deja de ser revolucionaria, no deja de estar girando, no deja de tener dinámica. Entonces, el único modo de conseguir el mayor grado de inamovilidad y la mayor apariencia de dinamismo pasa por administraciones imaginarias del tiempo. Entonces, de ese modo, hay algo que, en lo que coinciden los escritores y los políticos, y después lo veremos un poco más adelante, que es en un cierto tratamiento del tiempo que los iguala, en el cual coinciden, en el cual ellos se identifican muchas veces, que es la idea de una cierta eternidad, una eternidad revolucionaria o la eternidad que persiguen los escritores y los dos artistas con sus textos. Es decir, cuando uno escribe o cuando lee, puede tener, puede aludir a miles de razones, puede decir que lo hace por cumplir con un deseo personal o por terapia o por el bien del género humano o por el bien del proletariado. Es decir, la panoplia de recursos con los que uno justifica el acto de escribir puede ser muy grande. Pero, casi siempre, el más ocurrido y el más inconsciente y el menos explícito, el más vergonzante también es, uno quiere que los textos que uno escriba estén eternamente en la memoria de la gente. Uno quiere entrar en la memoria general. Y el único modo de entrar en la memoria general es también tratar de administrar el tiempo. Conseguir para un texto que es una cuestión temporal, que se hace en un instante, una cierta eternidad. Es decir, hay una coincidencia de trabajos en esto de administración de tiempo entre políticos e intelectuales, a los cuales, y artistas, a los cuales voy a volver. De inmediato, claro, la, la, la revolución, la política revolucionaria cubana se convierte en administración cultural. De inmediato empiezan a aparecer las instituciones, y se crean instituciones que no habían existido antes en Cuba, se crean, el Estado se convierte en un mecena, se convierte en un gran mecena. Muchos de ese mecenazgo venía, y los orígenes son siempre, los orígenes de la fortuna son siempre dudosos y siempre hablan de, de dónde vienen, venían de la, de la lotería nacional cubana. Es decir, el dinero de la lotería pasa al Estado y el Estado empieza entonces a utilizar el mecenazgo a partir del ruedo de azar. Estas instituciones no existían antes. Es decir, hay un mecenazgo estatal enorme por el valet, como saben ustedes, hay un mecenazgo también por la cinematografía, por el cine, hay un mecenazgo también para los artistas plásticos y hay un mecenazgo para los escritores. La historia contada oficialmente en Cuba después del 59 tiende a hacer creer que no existía ninguna editorial antes de la revolución en Cuba. Es decir, que la revolución fue quien traba las editoriales. No es así, existían editoriales, pero la historia que está revisando la historia oficial y por ejemplo, el último libro de Rafael Rojas, El estante vacío, habla de esto, hace creer también que había más editoriales de las que existían. Es decir, había un grupo de editoriales en Cuba, pero no existía lo necesario para que una literatura nacional circule. es decir, no existía una red de librerías, las librerías solo estaban concentradas en las capitales de provincias, en algunas capitales de provincias, y no existían distribuidoras y las revistas literarias eran de muy corta circulación. La revolución pone, el gobierno revolucionario pone a disposición de los artistas toda la maquinaria cultural, crea esa maquinaria cultural, hace una industria pesada de la cultura, por decirlo de un modo soviético. Entonces, esa industria pesada va a tener una crisis en 1961, su primera gran crisis, y coincide con lo que ustedes conocerán, no sé si lo han estudiado en el curso, que es las palabras a los intelectuales. La crisis alrededor de un documental, un pequeño cortometraje, PM, que lo había firmado Orlando Jiménez Leal y Zabá Cabrera Infante, el hermano del novelista de Guillermo Cabrera Infante, ellos habían hecho un documental, un pequeño corto, sobre la vida nocturna cubana. Y lo que aparecen son gente bailando en los bares, gente de fiesta, unos bares del puerto y luego unos bares de la playa, de las playas del oeste en La Habana. Solo eso, una especie de documental hecho con cámara en mano, una especie de guerrilla fílmica, algo que se hacía muy fuera de la industria. Y este documental cae en una discusión entre las autoridades y los artistas bajo la acusación de que está mostrando una Habana que no es efectiva. Desde el inicio se empiezan, las autoridades empiezan a controlar qué imagen de la historia, qué imagen de la actualidad, de la realidad da el arte. y esta imagen no es suficientemente efectiva en un momento en que se están esperando una invasión militar desde el extranjero. La idea de que los cuerpos estén despilfarrando energía, bailando o bebiendo o cantando cuando deberían estar entrenándose como milicianos para la próxima invasión es lo que sostiene esta discusión como efecto político. pero lo que hay detrás es una discusión administrativa en la cual el recién fundado instituto de cine el ICAIC que todavía existe y que es quien produce la mayoría de las películas cubanas que hayan visto ustedes ese instituto estaba discutiendo su patente para estaba discutiendo la patente de de filmación que podían tener cineastas independientes es decir quien no estuviera quien no tuviera autorización de ese instituto quien no entrara dentro de un proceso burocrático en lo que se autorizaba que filmar y que no filmar es decir quien no se atuviera a una censura fílmica que ya empezaba en este momento pues estaba haciendo esa especie de levantismo esa especie de rebeldía tenía que ser castigada porque todo debía ocurrir y esto es lo que se comprueba en el año 61 el Estado se convierte en un gran mecena pero la pretensión del Estado es ser el único mecena es decir desaparecen las pequeñas editoriales independientes que existían desaparecen las pequeñas salas de teatro desaparecen las salas privadas de cine y todo pasa a manos del Estado entonces el Estado de pronto es el único dueño de la cultura y para ser cultura hay que estar a bien con el Estado hay que estar en buena con el Estado en la discusión sobre esa sobre ese corto sobre si se debía poner o no se debía poner si se debía exhibir o no se debía exhibir hay un fondo también internacional en esa discusión están la revolución de Hungría o la contrarrevolución de Hungría y está la aspiración de los viejos comunistas cubanos de dirigir la cultura la cultura nacional es decir lo que está en discusión también es estalinismo versus un socialismo de rostro diferente en esta discusión se trasluce esa discusión llega a ocupar tres tres tardes en la biblioteca nacional de José Martí en La Habana que es una reunión con los más altos dirigentes cubanos y algunos escritores artistas invitados Fidel Castro cierra la discusión después de haber oído a todo el mundo él cierra la discusión hace un discurso que luego ha sido muy quizás ha sido la la principal teoría administrativa cultural cubana con una frase una frase que es una especie de ecuación una ecuación muy socorrida que es dentro de la revolución todo contra la revolución nada la frase por cierto es una variación de una frase de Mussolini Mussolini decía estado en vez de revolución pero esa misma ecuación coincidían en esa matemática Mussolini el Vilduiche y el Comandante F entonces esa ecuación que fíjense que son términos que no son opuestos es decir uno es dentro de la revolución y el otro es contra no hay un dentro y fuera sino un dentro y contra esa ecuación que es imperfecta ya desde sus comienzos es también sumamente abierta entonces se ha prestado a cualquier intento administrativo los comisarios la han utilizado como han querido siempre se han acogido a ella es la gran la panacea de la de la administración cultural cubana y ha sido repetida montones de veces muy citada hay otro punto hay otro momento que siempre se aludió a él en ese en ese en esa prestar de palabras a los intelectuales ah bueno y el y el evento terminó siendo palabras a los intelectuales refiriéndose al discurso de Fidel es decir el discurso del político y el discurso de los artistas estuvo perdido durante décadas que se publicó a un resumen con algunos fragmentos en encuentro en la revista encuentro de la cultura cubana y en esos fragmentos sale a reducir algo que siempre se había sabido porque lo había contado Guillermo Cabrera Infante y lo había contado mucha gente que Virgilio Piñera el dramaturgo poeta cuentista y novelista había dicho que tenía miedo le había dicho a las autoridades que sentía miedo entonces ese es un punto en el cual yo quisiera subrayar que después retomaré porque es un punto que ha sido muy útil para la relación entre escritores y autoridades en Cuba el miedo miedo a que Fidel Castro le preguntó a Virgilio Piñera el miedo a que y ahí se ya que se han publicado los extractos de esa de esa conversación uno descubre entonces que Virgilio Piñera está diciendo que tiene miedo el miedo de Virgilio Piñera es a que el Estado termine ahogando la cultura de que se termine haciendo una cultura soviética el miedo al estalinismo el miedo al silenciamiento que él tuvo que padecer después pero cuando él habla de ese miedo lo que Fidel Castro le responde le empieza a preguntar miedo a que y se convierte en una relación en una especie de interrogatorio de verdugo y víctima en la cual mete a Virgilio en un en un círculo más abajo del miedo lo va introduciendo más en el miedo eso le iba a posterior y es así leído en ese momento visto en ese momento no creo mucha gente seguía mirando la figura mesiánica de Virgilio perdón de Fidel Castro incluso Virgilio Piñera había hablado a veces del mesianismo de Fidel Castro y no percibieron eso pero ya leído a posteriori es el típico diálogo entre un esbirro y una víctima un típico interrogatorio policial de que sientes miedo entonces cuando Virgilio Piñera apunta hacia el poder el poder le replica intimidándolo más todavía este diálogo es un diálogo al cual es un diálogo canónico porque cada vez que las autoridades y los escritores o la autoridad y artista terminen hablando en Cuba ese puede ser el cajón sin salida a donde van a ir a dar es decir la represión o el amargo de represión el anuncio de la represión comienza entonces a partir de ese año se fundan las grandes revistas oficiales que todavía existen desaparecen revistas como Lunes de Revolución que habían sido una cierta alternativa y que habían sido bastante liberales aún cuando no tan liberales como dicen ahora quienes la hicieron que era y es el anuncio ya de que la cultura va a estar dirigida va a estar férreamente dirigida de que quien dice que es revolucionario y que no es revolucionario es siempre la mesa que preside y no el artista y es un momento en que la culpa del artista empieza a funcionar la gente empieza ya ahí en esa reunión hay algunos artistas que lo dicen ya empiezan los artistas y los escritores a tener miedo de no ser lo suficientemente revolucionarios es decir un proceso de santa inquisición total es el miedo a no ser lo suficientemente buen cristiano o el miedo a no ser estar alejado de una ortodoxia quedarse fuera de la ortodoxia que es a lo que alude esas palabras de Fidel Castro dentro de la revolución todo dentro de la ortodoxia todo contra la ortodoxia nada es algo muy pensamiento muy los 60 van a ser esa década va a ser una década fructífera maravillosa de grandes florecimientos y de grandes atrocidades también es una década que se publica obra maravillosa la compañía de Valeria y Alicia Alonso tiene una fuerza tremenda los grandes las grandes hasta ahora mejores películas cubanas se hicieron en ese momento también la pintura tiene una importancia cobró una importancia tremenda pero justo a eso están ocurriendo hay campos de concentración para campos de concentración no de exterminio que fue una discusión que tuve yo con un que me decía que yo estaba exagerando las cosas campos de concentración para toda la gente que fuera un poco como esta ahí entraban los religiosos entraban los homosexuales entraban los hippies entraban los seguidores del rock de la época entraban escritores era una especie de sitio donde se concentraba y se obligaba a trabajar el trabajo forzado a mucha gente y es también esa década termina en el otro punto que quiero marcar que es el caso Padilla que ustedes también habrán oído hablar es decir el escándalo si palabras de los intelectuales fue el escándalo alrededor de un cortometraje en en el caso Padilla que es al final de la década es un escándalo alrededor de un libro de dos libros en realidad también un libro el libro fuera de juego de Padilla de poema y el libro de y un libro de Antón Arrufado si es de contraterra de teatro ese escándalo ocurre porque los libros son premiados en en un concurso de la unión de escritores y artistas de Cuba son premiados pero el la hay una diferencia entre los jurados y la presidencia de la unión de artistas escritores y artistas de Cuba y el libro los ambos libros se publican con un prólogo una nota una carta prólogo en la cual la unión de escritores y artistas protesta por se separa de la decisión de su jurado y aquí hay una crisis fíjense si palabras a los intelectuales marca el comienzo de la institucionalización la creación de las grandes instituciones y todo aquí hay una crisis de crecimiento de la institución es decir las instituciones están funcionando pero están premiando libros que no son los correctos con lo cual hay que ajustar las cuentas a todo el mundo para que las instituciones tomen retomen el buen camino entonces como saben ustedes ya esto es entrar en terrenos del stalinismo si antes había habido un amago de stalinismo ya es el la paro el el discurso de de Everto Padilla el discurso donde Everto Padilla se adoptó en culpa es una parodia un poco de los procesos de Moscú uno puede leerlo de ese modo del año 36 37 es un poco está viendo uno ahí la una teatralización de la culpa y una teatralización de la culpa que incluye una dispersión también de la culpa porque Padilla señala en el público a ciertas personas que eran según él cómplices de él en la contrarrevolución entonces eso hace que la ecuación de Fidel Castro de dentro de la revolución todo contra la revolución nada empiece aquí ya a operar como un arma para medir la permisividad dentro de la cultura y muchos de los implicados en este discurso de autoinculpación de Padilla y el propio Padilla y la esposa de Padilla o el Kikus Amalet caen en el silenciamiento a partir de ahí empieza un silenciamiento que había existido antes para quienes se iban del país es decir quienes salían al exilio dejaban de existir los autores que salían al exilio dejaban de existir pero ahora aquí empieza a existir otra la variante ya muy dura de que puedes estar dentro de Cuba pero puedes estar silenciado y como el Estado tiene el control de toda la vida cultural es muy fácil desapareces no tienes vida cultural ninguna Virgilio Piñera que lo tuvo que sufrir lo sufrió también José de Samalima le llamaron le llamó a eso Virgilio Piñera la muerte civil y es algo que como saben ustedes no hacía más que repetir lo que había sucedido en Rusia en la Unión Soviética perdón entonces es el silenciamiento de los otros aquí me interesa subrayar algo que después voy a retomar porque que es el poder del Estado para que la obra no se publique dentro pero que tampoco salga hacia afuera de manera que no solo controlan tu vida sino también todas tus emisiones todos tus flujos culturales Virgilio Piñera por ejemplo voy a Pesoda decía voy a rebajar esto con la cobardía del ejemplo voy a poner un ejemplo Virgilio Piñera tuvo que sufrir que muchos de los visitantes extranjeros que lo que lo iban a ver a su apartamento muchos de ellos trataban de sacar manuscritos de Cuba para publicarlos fuera y en el aeropuerto siempre dos veces sucedió una vez con una amiga francesa le quitaban hacían un examen policial en la aduana y le quitaban los manuscritos a estos turistas amigos de Virgilio Piñera y a su vez Virgilio Piñera entonces recibía visitas de policiales en las cuales le advertían que como volviera a hacerlo lo iba a pasar muy mal esta sensación de cierre de la literatura es decir de un estado que puede administrar lo que se publica y lo que no se publica de cada autor dentro del territorio nacional pero también puede administrar lo que se publica fuera es decir la condena a escribir para el cajón o para la gaveta va a ser roto por alguien como vuelvo a otro ejemplo que es paradigmático en este sentido que es Reinaldo Arena quienes hayan visto la película de Schnabel a veces no entenderán que es lo que pasa porque la relación es bastante confusa y mucha gente cree que todos los problemas de Reinaldo Arena con las autoridades cubanas vienen a partir de su vida sexual abierta de su homosexualidad reconocida y practicada pero no fue así viene de la negativa de Reinaldo Arena de publicar un libro suyo censurado dentro de Cuba su segundo libro El mundo alucinante él lo entrega a un editorial después de haber tenido un premio un muy importante premio con su primer libro él entrega el segundo libro de la editorial y recibe la recomendación de un censor de un comisario diciéndole que debería suspender tales y más cuales episodios eróticos homosexuales en los cuales si el libro si el resta eso del libro el libro se puede publicar en Cuba entonces en un ejercicio de libertad y de soberanía de su imaginación se niega a publicarlo dentro de Cuba y consigue sacar el libro y publicarlo fuera que es algo que de las dos variantes hubo dos variantes de pervivencia del libro bajo el estalinismo una es el tamizdat que conocen ustedes que es el libro manuscrito o tipiado pero que circula de mano en mano y no llega a la edición y circula secretamente y el otro es el tamizdat que es la publicación fuera del país digamos Doctor Chivarro de Boris Pasternak se publicó fuera burlando a las autoridades soviéticas Renato Arena hace el primer tamizdat cubano publica entonces en México el mundo alucinante y ya que menciono Renato Arena me da pie al otro otro punto que quisiera que es otro hito que quiero marcar que es el año 80 y es la el Mariel la gran salida la gran fuga la primera de las dos grandes bueno la segunda la gran fuga cubana y entonces en esta primera en esta gran fuga se va mucha gente se va muchos escritores se va muchos artistas y tienen que las autoridades creen que han limpiado el país empieza una década que es la de los 80 que es una década que está sustentada en el Mariel aunque no mucha gente no lo quiere reconocer pero todas las libertades entre comillas toda la el margen de maniobra que hubo entre los 80 pesa descansa sobre la fuga de gente de opinión contraria que hubo al comienzo de esa década en los 80 durante esa década entonces las autoridades se van a enfrentar a algo inusitado algo con lo que no con otros 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 grandes ejercicios de rebeldía que no esperaban y es que empieza esto sobre todo dentro del en el ámbito de las artes plásticas empieza los artistas plásticos cubanos jóvenes a poner en entredicho lo sagrado de la revolución a poner en entredicho ese minuto conmemorativo que se celebraba tanto y a poner en entredicho los símbolos revolucionarios a entender y no solo los revolucionarios los patrios ya ir un poco más allá y a poner en cuestión a poner en ironía mucho de lo que era grave y era sentencioso en el discurso oficial entonces las autoridades se enfrentan por primera vez a una ironización del discurso oficial y se enfrentan a algo que muy a tono con las artes plásticas en todas partes del mundo en ese momento la relación entre política y Pich que era algo que dejaba ver el sentido ridículo de la del del discurso oficial el sentido ridículo de la política cultural cubana y el sentido ridículo de la política simbólica de los símbolos con los que la revolución está operando es decir si al comienzo había habido una defensa de la ortodoxia de los sagrados de pronto los sagrados empieza a ser ridiculizado los sagrados se ponen entre dichos los sagrados puede ser visible de los sagrados nos podemos reír y entonces ahí empieza una fractura eso termina los episodios son muchos y la historia es muy larga termina con el exilio de casi todos ese grupo de pintores y de muchos otros artistas y empieza por y sus síntomas más evidentes que se van al exilio por la fractura del sistema de galerías que había es decir vimos como al principio en el año 61 desde el 59 al 61 se tiende un gran sistema de instituciones culturales estatales y que después del 61 esto es monopolio totalmente del estado cubano y como durante el caso Padilla esto hay una pequeña dislocación de las instituciones y las instituciones son llamadas a capítulo y corrigen el camino en los años 80 entonces los artistas ya no caben en las instituciones y el sistema de galerías estatales que era el único que existía fracasa entonces con el fracaso de este sistema de galería se produce también empieza a aparecer el interés de los galeristas extranjeros por el arte cubano y ese interés de los galeristas extranjeros por el arte cubano está muy en consonancia con el interés de los galeristas internacionales por el arte soviético por el arte del fin del periodo soviético y por el arte chino también y por toda la combinación de quiche y política y de discurso sagrado rebajado por la ironía y rebajado por el humor que estaban haciendo en casi todos los países con régimen comunista se habían hecho en algún momento entonces hay un interés por esto es el momento también de la caída del muro de Berlín es el momento en que los uniformes de las antiguas policías de los países comunistas empiezan a ser vendidos los mercadillos y las insignias empiezan a ser entendidas como objeto de diseño también y diseñadores occidentales empiezan a utilizar la hoja y el martillo y se empieza toda la parafernalia soviética y la parafernalia comunista de imágenes de símbolos que empieza a ser utilizada por un mercado que lo banaliza también que lo rebaja que lo pone no lo banaliza era banal ya antes lo pone le da su verdadero estatus pero le da un estatus comercial que antes no había tenido entonces este 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 fracaso frente a los a los artistas plásticos es el fracaso ya de una es el fracaso de una de una seriedad oficial durante los 70 antes un poco antes había existido una década o un un quinquenio según se quiera mirar según sea uno de de bondadoso en estas apreciaciones una década o un quinquenio de realismo socialista había imperado un realismo socialista en Cuba a partir del caso Padilla digamos del primer congreso nacional de educación y cultura de 1971 empieza hay una década que coincide con el silencio el silenciamiento de muchos escritores de Piñera de Samarima y de muchos más esto termina en los años 80 esta esta este reforzamiento de la ortodoxia y los años 80 van a ver el la caída de esa de la caída de seriedad de esa ortodoxia en en el año en la época de la también de la caída del muro de Berlín y del final de la Unión Soviética hay también muchas expectativas dentro de los artistas cubanos sobre todo entre los jóvenes artistas cubanos de la época por la perestroika por la por lo que pueda por los cambios que puedan ocurrir dentro de Cuba es un momento también en que se leen a muchas 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 variantes del marxismo empiezan a leerse se empieza a leer mucho a Rosa Luxemburgo empiezan a leerse a Granchi se empieza a leer la gente está buscando un socialismo que pudiera ser distinto un un régimen que pudiera ser distinto dentro de unos principios comunes esto también termina siendo termina para la decepción de todo y a partir pero a partir de los 80 y al final quiero decir al final de los 80 no los 90 empieza algo que es y ya me meto en campo más cercano y más tema de esta conveniencia empieza entonces hay un cambio total en la administración cultural cubana un cambio que desde fuera muchas veces se trata de ver toda la la administración cultural de estos 50 años como si fuera monolítica y a veces se admite la variación de un endurecimiento de la ortodoxia en los 70 y luego el resto bastante idéntico pero no es así y después de los años 90 ocurre algo que no tengo tiempo para perderme en detalles pero las nuevas administraciones culturales cambian hay un cambio de generacional en la administración cultural por ejemplo haber prieto sucede como empieza a ser entonces el ministro de cultura un ministro muy joven para bueno para ministro muy joven a los ojos de la generautocracia cubana y haber prieto y todo en un momento coincide todo con un cambio en la administración cambio en la administración en qué sentido en primer lugar el el miedo deja de ser utilizado como arma se guarda el miedo solo para los casos más difíciles entonces el miedo no debe aflorar tiene que haber una relación más fluida más cariñosa más de más cordialidad entre políticos y escritores y entonces que descubren y que esto coincide digo un montón de circunstancias porque coincide con la introducción del dólar en la vida económica cubana entonces descubren que para que no se le vayan todos los artistas como se le fueron los artistas plásticos es necesario autorizar el tamizdad es decir que un escritor viva dentro de Cuba y publique su libro en Barcelona o publique su libro en México y no se le ha ganado por eso que tenga licencia para eso entonces empieza a un juego entre el Estado un juego que a mí me parece puede tildarse de cínico vamos a tildar de lo inteligente no entremos en las apreciaciones morales es un juego inteligente que es el juego que ha permitido un total aquietamiento en las últimas décadas entre bastante baja las confrontaciones entre autoridades y escritor esta este clima esta paz esta paz abel prietesca sucede durante un muy buen durante una década y tanto en la cual ya los artistas plásticos descubren algo que es un principio económico muy claro que Cuba es el mejor país para el país más barato para vivir de allí y que pueden hacer arte tener su galerista en el extranjero salir a las exhibiciones en esas galerías vivir dentro de Cuba y a la vez hacer no abandonar la el pensamiento artístico sobre la política es decir no dejar de ser artistas políticos con lo cual se entran en unos terrenos que hay una casuística que podríamos usar que habría que ver cada caso en el que los artistas aparentan o están en confrontación con las autoridades con el régimen cubano pintan o esculpen o instalan su incomodidad con el Estado pero entran en un pacto con el Estado que el Estado les permite tener su galerista afuera viajar y como mismo los uniformes soviéticos terminaron en los mercadillos este arte entra en un mercadillo más grande en el mercado del gran arte pero entra en con las calidades políticas y con contenidos políticos dentro de esto es algo bastante esquizoide pero es algo que describe muy bien lo que ha sucedido en los en los últimos en las últimas vidas por su parte la novelística por ejemplo para hablar de literatura ah bueno por supuesto los poetas no valen en este asunto porque la entrada del mercado desecha los poetas así de antemano ya es algo que no la poesía no vende y entonces pero para los novelistas entonces empieza a haber una petición doble que es una petición primero del editor extranjero y del público extranjero no el editor yo he lidiado con muchos editores extranjeros y nunca he oído esa petición nunca me la han hecho siempre la describimos como si fuera el pacto con el diablo no es así pero si hay una sabemos que toda la narrativa que cuente cómo se vive la vida cotidiana en Cuba va a ser premiada o fue premiada durante un tiempo por los lectores había una curiosidad del mundo de los lectores españoles por ejemplo o de otros lectores los alemanes también por saber cómo se vive en ese país cerrado en ese infierno o en ese paraíso según lo vea cada cual y cómo de todas maneras es una jauja muy rara cómo se vive dentro de ese parque temático queremos que nos cuenten cómo se vive en el parque temático de la guerra fría entonces ahí entran los narradores a dar su versión ese es el pacto con el editor el pacto con las autoridades es puede describirse todo pero no buscarse causa a nada entonces de ese modo se escribe una literatura que es muy curiosa porque yo el mismo libro se acuerdan ustedes que Borges decía que el comienzo del Quijote podía parecer según se leyera una novela policial en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y ahí empieza ya el misterio y bueno esta misma prueba se puede hacer prueba distinta pero ya políticamente con un mismo libro una misma novela cubana se le da a un digamos a un Guevara italiano los italianos son muy Guevara a un seguidor de Guevara italiano y ese señor va a decir que es terrible como viven los cubanos el embarco norteamericano el bloqueo norteamericano ha destruido ese país esa misma novela se le da a un señor en Miami por buscar el punto donde va a ser más leído como un maniquín y dice Fidel Castro ha acabado con el comunismo ha acabado con ese país es decir la novela está exenta de causas hay una especie de suspensión no de verosimilitud como se le pide siempre a la narrativa sino suspensión de causalidad en la cual eso eso funciona entonces esto es más o menos el esquema el pacto que se había conseguido un pacto donde el escritor el artista accede a un mercado internacional que antes le había sido negado por el Estado y el Estado permite el acceso a ese pacto e incluso premia alguno de esos accesos es decir hay artistas que tienen el premio de los editores o de sus galeristas en extranjero y el premio de sus editores y galeristas dentro de Cuba es decir es como el fin de la guerra fría en el arte ya no hay no hay blanco y negro ya todo puede ser esto sufre un embate y esta paz sufre un embate en el año 2007 con algo que se ha llamado la guerrita de los e-mails tiene un nombre un poco en Cuba hay guerra chiquita la guerrita o sea ya tenemos si tenemos la chambelón hay hay una tradición de diminutivo para las batallas ¿no? esto entra dentro de eso de diminutivo de la batalla voy a explicar rápidamente que ocurrió en el 2007 de la época del final del realismo socialista de los años 70 ese final terminó se fue fue disminuyendo ese realismo fue disminuyendo el reinado del estalinismo dentro de la cultura cubana en esos años 70 y los culpables los culpables más evidentes pero podemos hablar de culpa los comisarios a cargo de ese asunto de los comisarios culturales fueron enviados a su casa es decir los sacaron de la administración cultural pero no hubo juicio ninguno por supuesto ni hubo castigo evidentemente la política cambiaba de un modo más grosero más duro a un modo más suave pero no había responsabilidades ni peticiones de responsabilidad entonces en el año 2007 muchos de los escritores que habían sido castigados durante los años 70 y muchos de los que habían sido silenciados ya estaban en la gloria oficial ya están en la gloria oficial han recibido el premio nacional de literatura han sido recuperados las ferias del libro les han dedicado espacios están muy bien situados ya y entran dentro del séquito del ministro cuando el ministro viaja o sea están en su apogeo oficial y un día descubren que en la televisión en uno de los dos canales de los tres canales de televisión estatales por supuesto hay un programa se producen dos programas donde reaparecen como protagonistas culturales estos antiguos comisarios y esto coincide con la enfermedad de la enfermedad o casi muerte de Fidel Castro y el comienzo de la presidencia de Raúl Castro y los escritos de estos escritores saben que la la avalancha de realismo socialista vino de la oficina de Raúl Castro o eso dicen al menos entonces es un momento en que tienen que hacer evidente su desconcierto por la reaparición de estos antiguos comisarios y dado el cambio de época que se está produciendo cambio de época de Fidel Castro a Raúl Castro existe la posibilidad cabe la posibilidad cabe la sospecha de que estos comisarios estén reapareciendo estos viejos comisarios estén reapareciendo en televisión porque vuelven a la carga y vuelven de nuevo entonces se produce una protesta a nivel de de email empiezan a circular unos emails y se empieza a revisar de algún modo de un modo bastante somero la la política de los años 70 y se empieza a abudir a estos comisarios y hay una especie de petición de responsabilidades sobre estos comisarios sobre estos comisarios ahora abro un paréntesis la petición de responsabilidades se hacen siempre sobre funcionarios menores es decir durante mucho tiempo en Cuba ha funcionado para para explicar los 70 explicar la temporada del realismo socialista la temporada de Stalinismo los años duros el quinquenio gris a mi me gusta lo del quinquenio gris porque parece como el periodo azul de Picasso una cosa así pero bueno el quinquenio gris para explicar esta época siempre se recurre al mito del pequeño funcionario entonces dicen no las autoridades más altas no lo sabían y fue un pequeño funcionario o un funcionario mediano que se tomó tales atribuciones por encima de su trabajo que tenía demasiado celo al hacer su trabajo y que tenía inquinas o era un poco mediocre y siempre empiezan a hacer un retrato psicológico de este funcionario para no hacer para evitarse para eludir el retrato de todo un sistema entonces explican siempre lo sucedido como una excepción del sistema como una una rueda de un mecanismo que se vuelve loca pero no por el mecanismo entonces eso le permite recibir los premios a estos viejos escritores castigados reciben los premios se abrazan con el ministro de cultura siguen jurando por la revolución y echan la culpa a un pequeño funcionario que estaba en su casa que ya no se le veía pero de pronto estos pequeños funcionarios reaparecen entonces ya la rueda es loca eso le quita también posibilidades de justificación al esquema que ellos se habían hecho este esquema mental esta relación entre poder y escritores es siempre una relación de mucha de mucha imaginación hay mucha imaginación desperdiciada en esto la que no existe en los libros casi siempre está desperdiciada en estas escaramuzas y tricuñuelas en las cuales muchos de los escritores han perdido mucho genio literario en cuestiones administrativas pero bueno son las leyes a las cuales se han querido acoger entonces estos mails empiezan a circular y suceden varias cosas vuelve el cierre de la frontera la frontera ha sido abierta por los tamidad ahora se vuelve a cerrar los que establecen la discusión dicen que por favor no entre en la discusión nadie que vive en el exilio nadie que vive en el extranjero ningún cubano de afuera que esto es una discusión entre escritores cubanos residentes dentro de Cuba es decir el coto se veda todo ya está todo cerrado hay un es decir la zona de cacería está delimitada dentro de esta zona se puede discutir y lo otro es tratar de no llevar la discusión al principios del sistema porque eso haría es decir lo que intentan ellos es reformar el sistema corregir algo y defender un pacto que ya tienen defender la PAC en la cual han estado que no se vuelva a los años 70 sino quedarse como han estado en los años en los años 90 esto este esta discusión no puede ser casi controlada por los viejos escritores y se les va un poco y hay apuntes de la discusión que va que hablan de que la culpa no puede ser de un solo comisario que la culpa tiene que haber sido más alta y hay la discusión creció a mí me interesa y yo creo que es una de las cosas más interesantes la discusión como tal para mí y para muchos que lo leyeron no arroja nada nuevo es decir no arroja nada que uno no conociera no hay no fue del todo catártica la gente que sufrió en ese momento no lo contó no llegó a la catarsia fue una especie advertencia a las autoridades nosotros nos estamos portando bien portense bien ustedes con nosotros no volvamos al pacto duro queremos el pacto blando y podemos vivir en confraternidad no pero si fue marcó algo que es bastante notable y que para mí es una es lo lo más notable del caso que es las posibilidades de nuevas tecnologías de espacios de discusión gracias a las nuevas tecnologías es decir esto no sucede en una asamblea de la unión de escritores y artistas de Cuba la asamblea es cibernética en el aire es una asamblea digital y la discusión puede tener comentarios infinitos simultáneos todo puede de pronto se convierte como un ágora mal utilizada no del todo bien usada pero da una posibilidad que antes no existía esto a esto se suma la posibilidad de los blogs que empiezan a conocerán ustedes Giovanni Sánchez y otros más empiezan a existir la posibilidad de contar la realidad de Cuba desde dentro de un modo instantáneo no hay que esperar de un modo instantáneo y un modo que no tiene es un modo que está exento de fabulación no tienes que recurrir a la novela no tienes que buscarte un personaje para hacerlo y está exento también de moraleja es una cuestión fáctica aquí están los hechos día a día la cotidianidad cubana tal y como se vive tal y como se vive dentro todo esto apunta a la posibilidad de que los escritores y los artistas cubanos o muchos de ellos o varios de ellos pudieran utilizar medios que antes no existían para la discusión y para tener una discusión política más alta y una discusión con los políticos me temo que esto no va a suceder o no va a suceder por ahora no va a suceder por ahora por varias por varias razones enseguida se corrigió el pacto enseguida las autoridades y haber prieto vuelvo a él aunque depende esto de mucha gente fue muy diestro corrigiendo ese pacto y consiguiendo una nueva alianza con Raúl Castro que él no tenía el ministro de cultura entonces todo ha vuelto a la antigua paz no hay no hay confrontación en este momento y es curioso por ejemplo a mí me llama mucho la atención que últimamente se han sucedido varios eventos donde tratan de explicar la influencia de la unión soviética o de la cultura soviética en la cultura cubana o en la vida cotidiana cubana creo que aquí en Nueva York se hizo uno y aquí en dos creo que hizo uno con José Manuel Prieto hace un año o algo así y han existido algunos y hay dosieres de revistas dedicadas a eso y hay blogs dedicados a eso o temas bastante y se detienen por ejemplo en la falta de incidencia de los soviéticos dentro de la cultura cubana o se detienen en los muñecos en la memoria en la memorabilia los muñequitos los muñequitos soviéticos que aquí creo que a menos tres tuvimos que sufrir se detienen en este punto pero nadie ha hecho ver y hay un si hay un esbozo en que Reina María en la discusión Reina María Rodríguez la poeta en la discusión con los de la guerra de los jimés ella apunta a eso a que la principal una de las principales para mí la principal influencia de la cultura soviética sobre la cultura cubana es que muchos de nuestros ejemplos como escritores frente a la política vienen de la unión soviética es decir para Reina es muy importante Ana de Matova o es muy importante Marina de Fietálleva o Brodsky o Pasternak es decir nosotros podríamos ver en la cultura soviética ejemplos de resistencia al poder a un poder como el cubano un poder totalitario un poder de una cultura totalitaria y eso no se ha no se echa a ver ¿por qué no se echa a ver? porque creo que no hay mucha conciencia del artista o del escritor cubano de a quién se está enfrentando la negociación ha llegado a un punto en que se ve es un se ve como un negocio como negociación como algo una transacción económica entre las autoridades entre el ministro de cultura y los artistas no como una transacción política no como una negociación política de poder entre ellos yo ahora voy a volver a rebajarme al ejemplo a Bel Prieto una vez me mandó un mensaje diciéndome yo estaba en Cuba entonces me lo mandó con un amigo común y me dijo díganle a Ponte que él no va a ser Joseph Brodsky y yo le respondí bueno díganle a Bel Prieto pero que él es Bremen si quiere ese no es el asunto ahora es muy sintomático que la más alta autoridad cultural cubana quien domina la 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 política cultural cubana tuviera el ejemplo de Joseph Brodsky en la cabeza y que me mandara ese mensaje porque habla de que el esquema para él un esquema posible un esquema a evitar es el antagonismo entre ciertos escritores soviéticos y ciertas y la autoridad de la Unión Soviética y que un esquema a evitar pero que es un esquema es como la espada de Damocles está siempre pendiente sobre él y yo creo que en los últimos años la inteligencia del del Estado para que es un que tiene el Estado cubano que tiene un olfato económico no para hacer buena economía sino para vivir de la economía de los demás ha conseguido un pacto económico con los artistas con los escritores que es el que se sostiene y que va a ser difícil algo como lo que vimos en la en la en la guerrita de los y-mails y al final yo había prometido hablar un momento volveme a referir a la administración del tiempo hay algo que los escritores sienten y que yo sentí cuando vivía dentro de Cuba como provechoso paradójicamente provechoso que es la el tiempo ha sido descoyuntado la ecuación que igual a tiempo a dinero tiempo a frutos tiempo en Cuba ha sido desconectada el tiempo por una economía bastante maltrecha y una economía que se ha llevado a todos a todos los grados cuando el tiempo significa despilfarro cuando no no importa cuánto baste de tiempo estamos en un tiempo bastante artístico bastante literario es el tiempo de la escritura es el tiempo de los artistas es un tiempo en el cual no queremos rendimiento solo goce y paradójicamente esto sonará a chino clásico a lo mejor pero dentro de Cuba ese tiempo es muy perceptible y para un escritor para un artista vivir dentro de ese tiempo es muy provechoso más provechoso quizás que el tiempo capitalista es el tiempo que se vive en el resto del mundo ese parque temático de la guerra fría también es un parque temático de la escritura es un parque temático de la imaginación y es muy útil que tiene también sus contravenciones que tiene sus dificultades claro van junto una cosa con la otra pero creo que inconscientemente los muchos escritores cubanos sienten que el pacto con las autoridades pasa por ese pacto económico un pacto en el cual no se les exige rendimiento y pueden vivir y si dentro de esa vida dentro de Cuba les permite ciertos viajes al extranjero ciertos publicaciones ciertos rendimientos económicos en el extranjero pues entonces es el mejor de los mundos posible para mucha gente es muy paradójico yo a veces me me quedo un poco perplejo frente a esto pero es algo en lo cual he pensado mucho y que bueno estoy haciendo un libro sobre este asunto a lo mejor la perplejidad la poder explicar por escrito ahora nada más se la gestión yo creo que habrá una preguntada o algo a lo mejor aplausos